Vamos a repasar también la actividad del campeonato ecuatoriano de fútbol, una fecha más que se viene, comienza el día de hoy y así se preparan los equipos de la capital. En el club deportivo El Nacional se ha recuperado en forma favorable el volante portovejense Marvin Pita, por lo que sería de la partida en el encuentro dominical frente a Barcelona en la ciudad de Guayaquil. Denecio Quiñones de este compromiso expresa. Difícil, Barcelona es un rival, aunque hasta ahora no ha podido ganar, en torneo creo. Bueno, esperamos que sea un buen partido, que nosotros vamos a hacer un buen trabajo. Deportivo Quito no contará ante Emelec todo día con el centrocampista Luis Manuel Seixas. Alex Colón se refiere a la posibilidad de ser transferido al exterior, que conoce el futbolista. Que se quede claro que con el momento no ha hablado conmigo, no ha hablado con mi representante, no ha hablado con nadie, creo que yo sigo perteneciendo acá a Deportivo Quito. Patricio Palau, TC Deportes.